La planta de potus es originaria de Malasia, Nueva Guinea, de zonas tropicales. Se puede utilizar como planta de elevación, dutorándola, o bien como plantas colgantes en macetas. Se adapta muy bien a macetas, el sustrato no es exigente, pero sí tiene que estar bien drenado y no hay que confundirlo con los kilodendros. Lo mejor es un tercio de turba, un tercio de arena y un tercio de mantillo. Mantener bien hidratado de invierno y verano la reproducción por esque, que simplemente colocando el esque en agua, es suficiente para que en rey se pueda plantar de nuevo. Suelen atacar los pulgones, arañuelas, cochinillas. Hay que vigilarlo nada más, simplemente una remediación anual va a ser suficiente. Una de las plantas de mejor adaptación para interiores. Hay muchísimas variedades de colores, puede aprovecharlo.